¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rabin924, bienvenidos a un nuevo vídeo Un vídeo un poco más personal, un vídeo más de agradecimiento a todo el mundo Porque hemos llegado a los 4.000 suscriptores, para mí, bueno, es una cifra importante, una cifra bonita Una cifra que, bueno, no os voy a mentir que no tenía pensado, lo típico, no tenía pensado nunca en llegar a 4.000 suscriptores Porque, bueno, la idea es llegar a 4.000, algún día poder llegar a los 5.000, bueno, poquito a poquito todo, ¿no? Al final es una cifra que para mí es importante, para mí es bonita, siendo el youtuber pequeño que soy, ¿no? Yo al final sigo siendo un youtuber muy pequeñito en el mundo de youtubers Un youtuber que ahora mismo sube contenido del Valencia Club de fútbol, de fútbol también, de la sesión española A lo mejor algún vídeo, bueno, hablando de la liga, ¿no? De algún tema importante de la liga Pero casi siempre este canal, ahora mismo, del Valencia Club de fútbol, de la actualidad, de fútbol manager, de algún videojuego Bueno, de lo que me apetezca subir, ¿no? Pero sobre todo del Valencia Club de fútbol Porque mi equipo, mi contenido, lo que me gusta, básicamente, también Y de lo que yo sé hablar, de la información que yo sé Bueno, lo que yo sé hablar depende de alguno, porque a alguno le puede gustar más, a alguno le puede gustar menos Pero la temática es esa, ¿no? Del Valencia Club de fútbol Entonces, mi agradecimiento es a estos 4.000 suscriptores Porque, a ver, no son 4.000 seguidores del Valencia Porque yo empecé en Youtube hace casi 10 años Yo empecé en 2011, un 22 de agosto, creo, ahora si no recuerdo mal la fecha 2011 a subir vídeos a Youtube Ya haré un vídeo yo de los 10 años en Youtube Porque yo empecé, no en este canal, sino en otro Yo comencé en otro canal, que es el de los directos El de los directos, de Twitch en directos Pues yo, que subo yo los directos En ese canal yo empecé a subir vídeos Luego, bueno, me cambié a este A los 4.000, bueno, a los que tengo ahora 4.000 suscriptores Me cambié a este Luego me cambié a otro con un amigo mío Con fiesta, que muchos los conoceréis Con fiestas sobre juegos Y estuve ahí por 5 o 6 meses Luego lo dejé y volví a mi canal, que es ahora este Este ya va a ser el oficial El que, bueno, el que tengo casi toda la vida Y el que de verdad, bueno, pues He comenzado más fuerte Porque tenía el otro anterior Pero el otro anterior me lo banearon Llega a 400 suscriptores, 500 Luego ya empecé este de manera oficial y bien Así que este es el verdadero canal, no mío De toda la vida de Dios Entonces, bueno, quería agradecer a estos 4.000 suscriptores Que muchos suscriptores de ellos Ya, por ejemplo, las cuentas a lo mejor Las tienen ahí por tener O a lo mejor ya mi contenido no lo ven Están suscritos, pero mi contenido no lo ven Mi canal ha cambiado mucho Yo comencé subiendo Call of Duty Bueno, videojuegos en general Battlefield, todo esto, ¿no? La época está en 2011 Lo que se subía a YouTube 2012, Call of Duty Y todo esto, ¿no? Y vídeos cada día de Call of Duty, más o menos Bueno, hay algunos más juegos Del FIFA también Del Pro, del FIFA Luego, por ejemplo, mi contenido ha ido cambiando Durante estos años En Sobrejuegos, en mi otro canal que yo tenía Pues subía de todo tipo de juegos Ahora mi canal ha cambiado totalmente Así que a lo mejor Pero está relacionado con el fútbol Pero ya no subo Call of Duty Ya no subo Apex, por ejemplo Que es un juego que es juego de disparos Ya no subo shooters Sino que subo contenido del Valencia De fútbol y de fútbol en general Al final Este canal es de videojuegos también Porque subo Football Manager Pues bueno, es un videojuego Pero está relacionado con el mundo Deporte, fútbol Así que es un canal de deporte Blog, fútbol, videojuegos Básicamente de fútbol Y estoy muy contento Porque es un tema Bueno, es un tema Es una temática que me gusta El fútbol Es lo que, bueno Lo que más me gusta De hobby es el fútbol Y más el Valencia Que en mi equipo Estoy muy contento Muy a gusto Porque siempre tengo contenido Que hacer Por ejemplo A lo mejor el Call of Duty En su época me gustaba Pero ahora ya no me gusta Y el Valencia Pues es una cosa Que siempre me ha gustado Siempre me ha gustado el fútbol Y el Valencia Es mi pasión Es el día a día Que yo tengo Es mirar Twitter Facebook Ilusionarme No ilusionarme A ver si se va a esta gente No se va a esta gente Así que bueno Pues lo quería agradecer A estos 4.000 suscriptores Seáis afísados del Valencia O no O no os gusta el fútbol Porque a mucha gente No les gusta el fútbol Pero le gusta Como comento O del pasado Pues él sigue suscrito Porque le gusta mi contenido O como la forma de yo hablar Perdón Le gusta la forma de yo hablar O mi personalidad Entonces siguen suscritos Y me comentan en los vídeos Mira a mí no me gusta el fútbol No soy aficionado del Valencia Pero te sigo desde 2012 2013 Por esto Por el Call of Duty Y te seguiré siguiendo Y a lo mejor en algunos vídeos Me siguen apoyando Así que yo le agradezco A todo el mundo Sea aficionado del Valencia Sea aficionado del fútbol No le gusta el fútbol Que todo el mundo Es bienvenido aquí Bienvenido aquí En Twitch también Al final Es más personal Porque yo en Twitch Pues a alguien no le gusta el fútbol Pues a lo mejor yo estoy haciendo cualquier cosa Jugando cualquier videojuego Y se pasa a verme Entonces pues ahí puedo hablar con él Es todo muy Todo más sencillo Todo más personal En Twitch Aquí en Youtube Subo un vídeo Y bueno Respondo los comentarios También estoy por Twitter Por Facebook Que podéis hablar Por cualquier plataforma Que yo respondo Encantado Y es bueno Que iba a ser un especial Pero al final No sé qué especial hacer Porque tengo muchas dudas Mis especiales en Youtube Nunca han sido fáciles Nunca los he hecho bonitos El primer especial que hice Bueno De los mil Voy a decir los mil Dos mil, tres mil Hay más especiales Pero voy a ser Voy a hablar solo de esos tres De los mil fue cantando Yo cantando una parodia De yo campearé Es un vídeo Madre mía Bueno Uno de los más visitados de mi canal Hay que decirlo Pero un vídeo Que lo veo ahora Y es lamentable La verdad La forma de cantar Yo con Babi Que era también Uno que Bueno Era un chico Que también estaba en este canal Babi Que también estaba en este canal Luego lo dejó Yo me quedé con este canal Ya Pues yo cantando Es lamentable el vídeo Luego en el dos mil Hice un vídeo Como este en mi canal Yo andando Subiendo Parte de los vídeos Que bueno Y el especial tres mil Fue mi despedida de Youtube Mi especial tres mil Suscriptores Fue mi despedida de Youtube El especial tres mil Me despido de Youtube Que luego volví Claro Es que luego volví Es lo que tengo yo Yo lo dejo Vuelvo Lo dejo Vuelvo Y mi idea es Bueno Ahora subir vídeos Porque ahora mismo Tengo una situación Laboral Que más o menos Puedo subir vídeos Porque trabajo muy poco Por el tema del COVID Bueno Por temas personales Y puedo subir cada día O cada dos días vídeos Pero claro Cuando yo trabaje Tenga un trabajo Va a ser complicado Seguir a este ritmo de vídeos Entonces No dejar nunca El canal Es mi idea Subir vídeos A lo mejor Menos elaborados O más elaborados O lo que sea Pero seguir subiendo Este contenido Del Valencia Club de Fútbol Cada X tiempo Si yo dejase Bueno Si yo no tuviese Tanto tiempo Como ahora Entonces bueno Entonces pues Yo la verdad Que estuve muy contento Con el canal Ya somos cuatro mil Once exactamente Ahora mismo Estoy viendo Que somos cuatro mil Once exactamente Y bueno Para mí es un logro Para mí es un logro Y algo que Que quería compartir Con vosotros Estas palabras De agradecimiento La verdad Estas palabras De agradecimiento A todo el mundo Entonces Bueno Ya lo he dicho El especial Pues no sé Cuando será Algo habrá Pero no sé Ni cuándo Ni dónde Ni el cómo Esa es la cuestión Algo especial habrá Y a lo mejor El especial Se alarga hasta el mes De septiembre O octubre Creo que da igual Será el especial cuatro mil Aunque lo haya cumplido Ahora pues será un poco más tarde Porque es complicado La mente diría yo Ir a Mestalla A lo mejor A grabar algo Pero ahora con el tema Del COVID Es muy complicado Y las precios De las entradas Y del trofeo naranja Son muy complicados Es muy difícil A lo mejor en Mestalla Haré algo Más adelante Seguramente yo este año Mi idea es Ir a un partido Si se puede con el COVID A ver si de verdad Esto acaba ya alguna vez El COVID Ir ahí Y grabar algo Y a lo mejor No es que sea el especial Pero un vídeo bonito También Esa es mi idea El especial Bueno mi idea Es subirlo sobre Octubre Setiembre Mitad de septiembre O septiembre En agosto No creo que esté el especial No creo que esté el especial Porque bueno Podría hacerlo Pero no tengo esa idea Si alguien tiene una idea De hacer un especial bonito Relacionado con el Valencia Club de fútbol Pues bueno Bienvenido sea Lo dejáis aquí en los comentarios Si alguien tiene alguna idea Y bueno No me quiero alargar No me quiero alargar más Llevaré como 10 minutos 8 minutos Hablando Sobre Poco todo personal Del canal Del canal Porque este canal Tiene mucha historia Tiene mucha historia Aunque tenga solo 4.000 Suscriptores Para mí tiene mucha historia No sé cuántos vídeos Llevaré subidos 300 400 500 No lo sé La verdad No lo sé Claro Ahora mismo Del Valencia Club de fútbol Llevaré subidos 150 120 130 Cada día un vídeo Más o menos Llevo desde enero Ahora subiendo este ritmo En verdad Volví en agosto Del año pasado Cuando justo Javi Gracia Fue entrenador Es decir Julio Ahora Javi Gracia Hace un año Que fue entrenador Pues volví ahora A Youtube A subir contenido del Valencia Pero claro Luego en agosto Lo dejé Bueno en octubre Lo dejé Porque Nadie fichó al Valencia No me gustaba el equipo Me deprimí Entonces pues tuve Dos o tres meses En subir nada Pero en verdad Mi regreso a Youtube De manera oficial Pues fue en enero De este año Porque ya volví a subir Mi contenido Justamente el día 4 o 5 de enero Que el 4 es mi cumpleaños Así que bueno Este básicamente Son palabras de agradecimiento Habrá Especial 4000 No sé de qué ni cuándo Pero ahora lo habrá Y muchas gracias a todos Por compartir un poquito De vuestra vida Un pequeño tiempo De vuestra vida En suscribirse O en darle like A un vídeo O me gusta un vídeo Me voy a suscribir a este chaval Que a lo mejor No he visto ninguno más A lo mejor Ya eso ya Lo agradezco mucho Porque Porque es muy complicado Subir en Youtube En estas fechas Es muy complicado Es más fácil subir en Twitch O en otras plataformas Que no sea Youtube Pero en Youtube Siempre tengo ese cariño Ese aprecio Y para ahora A mí Es mi plataforma principal Youtube Porque como mi contenido De fútbol Y de noticias O de opiniones Pues Aquí está Aquí está mi canal De Youtube Del Valencia De fútbol Y de fútbol En general Y de la sesión española También Un abrazo muy fuerte A todo el mundo Darle like Suscribiros Así bueno Pues ayudo a crecer más Y más Y más Y más Y de verdad Muchísimas gracias a todos Por perder el tiempo De vuestra vida En Bueno En que yo llegue A 4.000 suscriptores Desde aquí Un abrazo Desde este Youtube De este canal Pequeñito De 4.000 suscriptores Os mando Un abrazo A estos 4.011 Suscriptores Exactamente Y a los que no estéis suscritos Pues también os mando un abrazo Si estáis viendo este vídeo Y suscribiros Suscribiros Joder Un abrazo muy fuerte Chao amigos